Muy buenas, bueno, ya va a acabar este Humble Choice de este mes, ya ha quedado un par de días, saldrá el siguiente, pero uno de los juegos que, bueno, voy a escoger todos, pero había uno que me llamó bastante la atención, que es como una especie de Doom, con Quake, pero que tienes que convertirles a la moda y tal, y la verdad es que, nada, es este, Fashion Police, vamos a probarlo y tal. En general, me han llamado la atención todos los juegos de aquí, pero bueno, no me voy a enrollar más con esto, simplemente que le pido de aquí que todavía está disponible. Vale, nueva partida, he empezado una para configurar un poco de sensibilidad y esas cosillas, vale, y estas son las cuatro dificultades que hay. Voy a empezar con la tercera, deja cambiar en cualquier momento, estos juegos en esta suelen ser bastante, suelen ser bastante difíciles, así que prefiero probar con la tercera, y luego ya decido si cambiar o no. Y ya está, he probado un poco para configurarlo, como he dicho, pero no he leído de los diálogos. La ciudad está bajo asalto. Baggy pants, dulce sillas, sardines o sox con sandales. Un mensaje necesita ser enviado, y tiene que ser enviado en estilo. Una vez que me cago a la tercera, una vez que gane la entrada de los juegos de aquí. Sí, consiste en no matarlos, en ponerlos guapos con las armas. Ya, ahora vamos a ir viendo. crimen de moda en progreso que te ponen los controles sin más y ahí tienes un punto todo el rato donde hay que ir el juego tiene fofa ajustable y le he puesto a 95 cines el máximo ahí está el primer enemigo muy gris, trajesoso luego estas son imágenes planas, tiene... pero esta... uy vale, otro con trajesoso es sencilla el pase, o sea, mientras que me movía y tal, se configuraba y me he movido un poco y no da problemas, después lo típico, estoy yendo con saltos, sin más luego tienen lo típico, que se gira todo, muy varios elementos según te mueves tú, no me acuerdo cómo se llamaba esto, pero pasa con varios elementos en unity y ya lo probé con imagen en su día, bueno, algo que cole acabas de recoger un cóctel de solo y beberlas todo es muy parodia, parece divertido, no sé si luego acabará siendo aburrido o no pero empiezas siendo gracioso al menos si te mueves mucho pero no te dan si te mueves mucho pero no te dan claro, esto es una alusión a las tarjetas rojas, pero aquí la han hecho con cinta roja, ¿vale? no pasa... bueno, rojas o de cualquier color, después habrá cintas de otros colores y habrá que encontrar tijeras de otros colores, pues aquí la han hecho más chic chau 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 a estos no les hace nada no ahora es para doble pero puede estar por aquí no? de hecho creo que hay que ir por ahí si de aquí nos deja ya esto es donde he extraído la energía ya no 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 esta es un poco lo opuesto hasta hay que quitarle con la con el de saturador Oh my god Oh my god Oh my god Ahora se te cruzan y no es cuerda Más que esto no he jugado, de hecho no he llegado ni hasta aquí, no tengo ni idea de lo que va a pasar ahora Dude, tengo niin idea de que esto no tiene ninguna de estas cuestiones De hecho no, de hecho no somos animales De ha quedado ah mira ha quedado vivo bueno vivo aquí no matamos a gente por favor ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! a ver esto que. Los giros de cámara y con todo. Vale, ya se queda aquí fíjalo. 3x4 es afirmativo, un código. Uh, creo que habría más armor. Corbatitas. Pajaritas quiero decir. Pajaritas quiero decir. Pajaritas quiero decir. Quiero que hay que darles... Ah vale, hay que darles varios. ¡Suscríbete! En marzo le añadieron, por lo que he estado mirando las pastnoches, soporte ultrapanorámico y tal. No sé cuándo ha salido el juego exactamente, pero está actualizado recientemente. A ver este. ¿Necesitaré otro arma o...? Vale. Te voy a decir, no tendría sentido. ¡Hijos! Por la idea era porcojonuda. Había... ya no sé. A ver si consigo hacer el salto. Esto se me da muy mal No cambia nada, ¿no? Ay, no Los botes también tienen su aquel Vale ¿Quién iba a decir que la escopeta de Homer iba a servir para algo? ¿Quién iba a decir que la escopeta de Homer iba a servir para algo? Vale ¿Estoy bien medio? No Esta solo se puede encargar Ah, 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 c'est... Sí, está, ¿estas? Bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La tiro, ¿no? Lo esperado. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡ wat synthesis! ¡Launch! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Graciet! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Noscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Esperate, a ver... Vale, no puedes volver... Pero quitando ahí... Es que... Es que yo creo que no llegas... Que va... A ver si es que haya por aquí... No... Coño, tío. Ah, pues mira, si puede llegar. Ah, pues mira, si puede llegar. ¿Dónde estás? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, va. Tch, ¿rebotan? Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Splendor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! A ver si no salta una imagen. Bueno, vale, espero Establecimiento Vale, sin más, ¿no? Vale, imagino que Que ya será saliendo al menú principal O directamente de resto Y ya 16% Bueno, no sé cuánto durará No será No creo que sea muy largo 5 horas y media Bueno No es demasiado Pero al menos parece que van a ser entretenidas Y luego ya se probarán más juegos del Del balde Sin más